Bueno, vamos a comenzar con la conferencia de clausura. Si queréis podéis venir un poquito hacia adelante o más como está en España. Muy grande, ¿no? Así damos profundidad de cambio. Nos seguimos solos. Si la sala está más bien. Ah, vale, sí. Vale, pero si no. Nada, nunca vale lo posible. No, si no, no vale lo posible. Pues comenzamos con la sesión de clausura. Yo en primer lugar quiero darle las gracias al profesor García Castaño, Javier García Castaño, que ha hecho un esfuerzo importante por estar aquí, porque tiene múltiples obligaciones y además ayer no ha tenido una reunión, luego vino, etc. Le voy a presentar muy brevemente, aunque bueno, la mayoría de los que estamos aquí, sobre todo los que hemos hecho tesis en cuestiones vinculadas a la inmigración en España, lo conocemos a fondo porque es de lectura obligada, ¿no? Es catedrático de Antropología Social en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. Es el director del Instituto Universitario de la Universidad de Granada, de su actual doctorado interuniversitario de estudios migratorios. Tiene múltiples publicaciones en el ámbito de las migraciones, en especial relacionado con los procesos educativos. Yo le he preguntado a Javier que quería que dijera, y él me ha dicho que crea que somos amigos, que es verdad, pero me gustaría destacar una cualidad porque yo creo que es que dice mucho del tipo de persona que uno es, cómo se comporta en el ámbito académico. A mí me gustaría destacar, sobre todo del profesor García Castaño, dos cualidades. Cuando yo le conocí, yo le había leído mucho, 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 mucho. Entonces, leyéndole, pensaba que era de estos catedráticos que nosotros decimos inabarcables. Es decir, de estas personas que saben tanto, que están tan citados, buscan el número de citas que tiene, es impresionante. Y cuando le conocí, que yo estaba haciendo mi primer año de tesis, Javier, en el siglo pasado, literal, fue tanta la cercanía y tanta la ayuda que yo pensé que no podía existir catedráticos así, que los catedráticos eran de otra manera. A partir de ese momento comenzamos una relación pintada también a los congresos de inmigración que se han ido haciendo en España y con él he aprendido muchísimo y sobre todo me ha aportado una visión que yo jamás podía haber conseguido solo en el ámbito del derecho porque creo que el derecho necesita la pataca, la antropología, la sociología y los ciencias. Espero realmente que la antropología le aporta y esto es una cuestión que Javier a mí le dio para mi formación personal, para mi enriquecimiento personal. Pero además me gustaría destacar una virtud que yo creo que en estos momentos en la universidad es muy importante y que creo que el profesor García Castaño representa muy bien en el ámbito universitario y es que es una persona de una extrema generosidad jurídica. Extrema significa que trabaja muchísimo, trabaja muchísimo por conseguir becas, por conseguir proyectos, por abrir nuevos horizontes e implican interdisciplinarmente a todos aquellos que saben que trabajan en esa cuestión. Y eso, los que estamos en la universidad española sabemos que es un caso muy extraño. Entonces yo creo que hay que ponerlo en valor. Por ejemplo, dentro de su doctorado de inmigraciones que él dirige, abarca la antropología, la sociología, el derecho, etc. que no existe ningún otro de ese tipo en el ámbito de las inmigraciones en España y eso se debe en buena medida al tipo de perfil y al tipo de persona como académico que él es y a esa generosidad que transmite con la gente con la cual él trabaja. Yo quiero dar las gracias por estar aquí en nombre de todo el grupo. Yo, como le decía en la comida, siento que su grupo es parte de mío porque yo quiero ser parte del suyo. Y bueno, le pedimos que hablara un poco de las cuestiones que él quisiera. Y él nos proponía como título La Tapa de la Diversidad que me parece un título excelente y muy bien vinculado dentro del programa para cerrar el mismo sobre igualdades y equidades en la escuela en la producción de diferencias. Le he pedido que hable 45 minutos para que tengamos un tiempo de debate porque me parece que va a ser muy interesante todo lo que hay y seguro que va a suscitar preguntas. Por tanto, Javier, muchísimas gracias. Cuando quieras. Muchas gracias, profesora Solana. Como ya he empezado así, atacándome. Profesor, gracias a que están. Voy a llamarla profesora Solana. Estas cosas académicas siempre tienen esta cuestión de hasta dónde hay que guardar las formas cuando cinco minutos después ya no las guardes. No es que no las guardes, sino que no plantean las mismas formas. Se aprende mucho de estas cosas juntándose con gente como Ángeles. Con gente de derecho. Pero no de los estudios de derecho, sino con gente de derecho. De derecho. No de derechas. Estoy hablando de derecho. En fin, las artistas tienen estas cosas que si no fuera por el maquillaje aún no se le verían los colores. Muchas gracias, Ángeles. Gracias al instituto, al grupo, al proyecto por la invitación. No es la primera vez que vengo, aunque hacía tiempo ahora que no venía, pero siempre guardo un rato recuerdo del máster que tenía el instituto, bueno, en la facultad de derecho, y que se mantuvo además mucho tiempo frente a los pocos que finalmente fueron quedando y de una manera significativa, pero es que además Malécia tiene un grupo de gente bien avenida, dedicado a estos temas fuera de la universidad y sobre todo dentro de la universidad. Y tiene un faro muy especial que he reconocido mundialmente y que a pesar de que a algunos les pueda gustar o no les pueda gustar esto de hablar de las escuelas, en ese caso, Malmán y el profesor de Lucas probablemente ha sido el que ha provocado que muchos no lectores del derecho hayamos tenido por obligación para trabajar en el campo de las generaciones que le han hecho. Y por cierto, nos ha ayudado mucho porque nos ha llenado mucho el camino, porque no era fácil entenderlo. Yo tengo que leer tres o cuatro veces para una red de las escuelas que escriben, porque no es de sencilla, no porque esté escrito de manera, es que es de una complejidad algo que los asuntos de los que nos hablan que exigen poner los cuatro sentidos, los cinco sentidos, perdón, en el cuento de esta mañana Ángel estaba explicando hay argumentaciones que son de autocalado y la gente las pasa por alto como diciendo, bueno, estas cosas dentro, no, 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 que es lo que está regulando la forma que convivir, pero venga, o las entiende o luego decimos como a veces hacemos muchas barbaridades por no saber leer, interpretar. Entonces, volver a estos sitios, insisto en que la universidad tiene buenos referentes, no quiero olvidarme además de mis compañeros y compañeras de antropología, está aquí a ver, está en el grupo, a John Macomba, en fin, un buen, un creo de gente al que siempre le he tenido muchísimo aprecio y sobre todo reconocimiento académico. Me apuntaba aquí lo de prevención y prudencia por estar en un foro que aunque reconozca que es de raíz o de marcado carácter interdisciplinar, tiene, perdón, no sé si es marcado carácter interdisciplinar, la raíz que viene del mundo del derecho. Me salva un poco que es la financiación del derecho y con ello se puede dialogar, si puede. Otros derechos, no os costaría, me encanta cuando dicen la ley es la ley y ya no hay más discusión con mis colegas de la ley es la ley y además es creadora de realidades. Estas son las frases que más me gustan. Esta me, para el pensamiento sustentrocológico es una dureza muy importante pero es interesante dialogar porque son lógicas muy distintas que como no se pongan en diálogo no se van a, no van a saber la riqueza que unas y otras tienen y yo estoy aprendiendo mucho de derecho en el Instituto de Migraciones más cerca de la mitad de los profesores, de derechos, profesores y profesoras y eso te enseña, incluso te enseña muchas cosas de la universidad. Prudencia por esto que decía de a ver qué dices, que estás en un templo donde las cosas son serias a estarse en cualquier lugar. Por ello me parece importante como solo hace habitualmente pero más en este caso empezar con lo que llamamos algunos, es especialmente los de coloniales pero no me ha escribido, no me ha escribido ahí los lugares de denunciación. ¿Desde dónde voy a hablar? ¿Quién soy? Para aclarar sistémicamente o algo que dicen psicológicamente de dónde hablo. No se trata de contar el público, se trata de decirles que hablo desde una disciplina que es la antropología aunque me siento muy cómodo y sin ataduras como para zafarme de ella y soltarla cuando sea necesaria. Mi preocupación está en torno a la producción del conocimiento y lo digo porque no es un poco las críticas que recibimos de las ciencias sociales en general y de la antropología en particular sobre la utilidad que tiene ese conocimiento. Contaba ayer con unos compañeros que no es una pregunta que le hagan a los físicos, a los físicos de partículas además. Tengo a mi hijo a punto de leer la tesis doctoral que ha hecho una tesis sobre neutrinos y la pregunta que le hacen los familiares siempre es ¿eso que tú estudias para qué sirve? Probablemente con un poco de ingenuidad por juventud y a lo mejor por desconocimiento suele decir eso para nada. Claro, si no quiere decir que conocer es una de las cosas más interesantes que existe y más útiles. Otra cosa es qué utilidad ¿qué utilidad va a tener ese conocimiento que va a producir? Pues no lo sabemos, lo siento. Pero estamos empeñados en exigir las ciencias sociales que demuestren de antemano la utilidad que va a tener el conocimiento que va a producir. Pues mire, lo siento, no. No se lo puedo decir de antemano porque si no estaría sabiendo qué conocimiento voy a producir y justamente si me lo permite un poco de río es una aventura que no permite saber de antemano qué conocimiento se va a producir. En fin, desde el trabajo nos preocupa mucho lo digo así desgarradoramente y con provocación no las personas que no nos interesan nada. Nos interesa lo que hacen las personas. No tenemos más nivel de reconocimiento de respeto y de estima hacia las personas que no convertirlas en objeto de estudio sino seguir respetándolas como sujetos de estudio. Investigamos con ellos con ellas, a través de ellos, a través de ellas pero no a ellos que por cierto no son realmente del interés general de las instituciones en particular de las personas. En fin, entiendan que les hablo desde un lugar quizá a lo mejor lo piense en algo particular pero vayamos al asunto que nos trae y vean por qué les he planteado esta idea de hablar de la diversidad. Ya sé que a muchos y es culpa mía obviamente que les hace pensar que les voy a hablar de la escuela vuelvo a repetirlo como lo digo en muchos hijos y Dios que va a la escuela es un buen lugar donde mirar yo lo repetiría si lo decía es un buen lugar de mirar sobre el que investigar pero yo no les soy sincero no me entra de absolutamente nada volver a la escuela no me gusta que ni que les diga no me gusta como persona que va a salir en otras cosas en lugares que se producen se desarrollan procesos culturales de un enorme interés pero insisto no voy a hablarles de la escuela sino a través de la escuela de la diversidad cultural hace un año un colega le traía además un libro para que lo viera un colega que también fue maestro mío Jorge Velasco junto a Jesús Pietro Jesús Pietro Catedrático también de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación de la Distancia sacaron este libro sobre diversidad cultural sobre un trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo vinculado a esa noción de diversidad cultural que la UNESCO desde hace 20 años viene promoviendo no es exactamente exactamente lo que nos interesa pero hay algunas cosas que dice en el libro que nos pueden servir para los propósitos de mi intervención no todo el libro como les digo pero sí algunos apartados especialmente un primer capítulo que desarrolla el profesor Honorio Velasco sobre qué es los usos qué es la diversidad cultural y cuáles son de todo el capítulo destacable es un último apartado que se titula la diversidad cultural ya no es lo que era y es el que me ha interesado para arrancar mi intervención estas últimas cuatro páginas del capítulo nos hablan de cómo ha cambiado en la diversidad cultural la noción de cultura para los que se dedican a estos temas a lo mejor no les parece ahora mismo relevante pero para los que se dedican a la diversidad cultural como plantea la UNESCO que está vinculada a la patrimonialización de la cultura al patrimonio es de una enorme importancia porque decir que la cultura no es un objeto supone poner en cuestión gran parte de la concepción del patrimonio que se ha tenido hasta ahora porque si no son objetos ¿cómo conservamos el patrimonio? por ejemplo si no lo objetuamos si la cultura es un proceso que es lo que viene ya a reconocer fruto de la influencia antropológica la UNESCO y la declaración de la diversidad cultural de la UNESCO ¿cómo trabajamos? esto lo decimos ya nominalmente todos los profesores de antropología en sus clases aunque luego cuesta mucho desapoyarlo y mucho más entenderlo ¿qué significa que es un proceso? la cultura es un proceso pero ¿eso qué se traduce? ¿qué supone? ¿que no se puede observar? no 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 se observa la cultura se atribuye no se observa no está esperando pacientemente a ser descubierta por nadie los sujetos no se dedican a decir voy a hacer cosas en nombre de la cultura las personas por suerte hacemos cosas sin importarnos mucho que sea en nombre o no en nombre de la cultura somos los investigadores sociales quienes atribuimos la cultura a partir de las relaciones sociales que los individuos mantienen entre sí la segunda cuestión que plantea en este final del capítulo es que la cultura ya no es atribuible como hasta ahora a grupos patrias naciones y estados buena parte de esa forma de decirlo es interpretación no es de Orroyo Velasco pero él me lo admite y me da estas licencias la diversidad cultural ya hace alusión al interno de las culturas y no solo a la comparación entre ellas no hablamos de diversidad cultural entre las culturas entre las naciones entre las partes no, no hablamos de la diversidad cultural al interno de lo que llamamos la cultura y además no la atribuimos esto ya es más costoso para la UNESCO no la atribuimos a grupo a grupo nosotros ya entre nosotros lo tenemos entre los que trabajamos en estas cosas quizá no lo aclaramos mucho pero yo sí me gusta decirlo provocativamente esto de que no existe eso que llamamos cultura de porque si no es un objeto no se puede atribuir perdón no se puede poseer y entonces no se tiene la cultura no existe una cultura española ni francesa ni valenciana ni castellana ni mundial es que no se tiene porque no es un objeto en fin me dejan que les lea dos o tres frases dos quizá nada más de las conclusiones a las que llamaba Manuel Blasco y a Marco con mi adulta sería obligado reconocer estoy ya leyendo textualmente de su página 39 que la diversidad se desarrolla en niveles no sólo entre naciones o en el interior de ellas sino también entre grupos y entre individuos y no está de más insistir en que el efecto primario de la toma de conciencia de la diversidad cultural es la liberación de estereotipos y prejuicios con lo que se da la posibilidad del diálogo y el descubrimiento del carácter humano común continuo la diversidad no es tanto cuestión de contrastes entre los sujetos las expresiones los comportamientos o los textos de las creencias sino que con ellos se posicionan las personas los grupos las sociedades de modo que la diversidad involucra a los sujetos sociales en su condición individual y en su condición de pertenencia a los grupos y a las sociedades es decir la diversidad cultural mundialización es el campo común es la condición a lo de explicar pues sí sirvan estas palabras introductorias para defender un punto de partida de lo que es la diversidad cultural una condición lo que es una construcción es la diferencia es una frase que tenemos construida en nuestro grupo desde hace tiempo pero que hoy voy a intentar desmenuzar un poco más recientemente a esta idea de que la diversidad es la condición y la diferencia es la construcción hemos añadido estoy añadiendo una pequeña muletilla y la desigualdad es la muletilla no es sino la puerta que se abre cuando la diferencia se jerarquiza entonces estamos ante los escenarios de la discriminación déjenme que les explique qué significa decir que la diversidad es una condición lo que nos hace al conjunto de individuos que podríamos constituir como grupo diversos no es que los individuos sean diversos lo que nos hace diversos son las acciones que llevan a cabo estos individuos lo que es diversa es la acción del individuo del propio individuo y del conjunto de los individuos que interactúan y interaccionan por cierto esto plantea un problema a una noción muy habitual en estos territorios que es el de la multiculturalidad interculturalidad y todo este conjunto de términos que luego lo revisaremos seguro y cuando uno ya está muy en fondo termina incomodándonos porque es muy habitual esta idea de que la multiculturalidad y la interculturalidad pueden establecimientos de relaciones entre las culturas y uno se está mirando cuenta que las culturas no se relacionan tiene que ser relacionadas con las personas las culturas tienen una capacidad para mí no se dedican a eso no se dedican a nada plantear la base de la experiencia plural al interno de un grupo sobre el hecho de que cada uno participa de una cultura y entonces o cada grupo participa de una cultura y entonces se relacionan las culturas son las gentes que se relacionan a través de sus acciones plantea un serio problema y luego lo retomaremos cuando hablo de diversidad como condición me refiero a que los individuos de los que podemos partir para construir un grupo humano como agenciados que están despliegan acciones muy diversas diversas por el interno del propio sujeto y diversas si las comparamos con las acciones de los sujetos de tal grupo o sea que uno es diversa ya sé muchos decimos es que somos contradictorio yo prefiero decir que somos diversos yo planteo en el mismo escenario conductas acciones que a los ojos probablemente de ángeles supongan evidentes formas distintas de actuar ante un mismo hecho y pueda tildarlas como contradictorias si lo hago o sea me nutro de ese elemento de contradicción aunque yo le niegue cualquier contradicción y pueda justificar el que ante mi hijo me comporte de una manera según esté ya delante y de otra manera cuando ya no está pero no me resulta nada extraño porque percibo perfectamente que forma parte de mi condición de ese humano cuando digo diversas incluyo las acciones que a la vista de ellos mismos y especialmente de los sujetos que observaron pueden ser contradictorias pero yo prefiero siempre explicar que se trata de acciones con significados bien diversos porque lo que a nosotros nos interesa no es la categoría es un poco forzada pero me dejan que lo diga aquí la categoría moral de la contradicción la etiqueta de la contradicción no, no lo que me interesa es el significado que tiene eso de que dos conductas signifiquen dos cosas distintas supongan dos cosas distintas no son contradicciones son significados distintos y osiérvense aquí que nos referimos con claridad a que la diversidad se encuentra en las acciones de los sujetos más exactamente no en las acciones sino en los significados que tienen esas acciones la acción en sí no es sino la descripción de las cosas que hacemos y ahora lo que tenemos es que interpretar qué significa si se me permite una provocación los sujetos no son de nuestro interés lo estaba diciendo antes que por toda parte es una de las formas más exquisitas de recetarles que indiquemos esa forma de hacer ciencia que disfraza los objetos teóricos de estudio de sujetos y hace pensar que estudiamos a personas en las ciencias sociales de las que nosotros hablamos el conocimiento se produce sobre los fenómenos sociales no sobre las personas la verdad es que son ellas quienes usan esos fenómenos que nos llevan a cabo quienes están con morir y quienes los crean pero con todo lo que estudiamos son tales fenómenos construidos si, digo construidos construidos como objetos teóricos de estudio basta ya de insistir que estudiamos a los inmigrantes como muchos como mucho perdón estudiamos una forma de movilidad que denominamos migraciones y lo hacemos con ellos con los objetos migrantes a veces sin ellos pero no es a ellos a los que estudiamos sino los procesos bioculturales en los que están inversos bueno dicho queda que lo que estudiamos son los significados de las acciones de los sujetos y en ellas se sitúa la diversidad y de ellos se nutren las relaciones entre las personas que constituyen un posible grupo el punto de partida entonces la condición como hemos dicho antes es la diversidad diversidad por cierto que no se puede someter y esto es importante a ningún tipo de cuantificación decía en la comida que estoy buscando algún tipo de algoritmo matemático o algún tipo de concepto físico porque parece que es una ciencia de las de verdad en serio con las que uno puede ya salir a la calle bien vestido que permita expresar esta idea de no cuantificación me han sugerido lo del infinito pero no me convence no admite dimensiones no existe la posibilidad de que exista más o menos diversidad no existe la posibilidad de que crezca más o menos la diversidad por la llegada de un número de sujetos o de grupo de personas que vengan de otro lugar la diversidad es diversidad y no la aportan de manera especial los que vienen de fuera ya existía algunos han querido decirnos que lo que aportan los que tienen de fuera los nuevos incorporados es complejidad a la diversidad bueno pero les advierto de mi situación incómoda con la expresión de complejidad pero tiene que ver también con una tradición antropológica en la antropología decidimos denominar a las sociedades desarrolladas sociedades complejas y a las sociedades primitivas sociedades simples duró muy poco porque era de una inconsistencia o sea tratar de entender el sistema de matrimonio entre los azande que nos explicaba Eva Schlichter no tiene nada de simplicidad es de una complejidad absoluta que es eso de que los primitivos más allá de los primitivos son simples y nosotros sociedades desarrolladas somos complejos no se sujeta ni se sustenta ni un minuto por eso me incomoda a veces admito que podríamos llamar complejidad o complejidad la incorporación de la gente pero la diversidad que no se dimensiona que no es más o menos pensémoslo es que hay más diversidad ¿cómo más? la anterior que era menos no existía no lo que puede estar existiendo es más recelo más miedo más dificultad para saber resolver el conflicto más diversidad la diversidad por eso planteo que es condición no se dimensiona podríamos decir que quien llegara fuera puede aportar puntos de vista desconocidos hasta la fecha en el grupo pero eso no hace que aparezca como novedosa la diversidad y allá estaba puede que esas nuevas formas o desconocidas pueden ser inquietantes volvemos a Teresa San Román la diferencia inquietante provocadoras temor para los que ya están pero puede no ser menos temerosas las acciones de los que ya están para los recién llegados y sobre todo eso no hace que no se deba y se pueda reconocer la diversidad que ya era constitutiva del grupo que ya estaba y obsérvese que hablamos de una manera algo ortopédica de los que están y de los que llegan cuando eso de las ubicaciones y referencias espaciales son algo torpes pero bueno permítanme que la surse para referirnos ahora al contexto o al fenómeno de las migraciones pero regresemos a eso que decíamos de que la diversidad se encuentra en los significados de las acciones de los sujetos de los agentes importante esto de la agenciación la capacidad de agencia que tienen los sujetos lo que era una pista definitiva de lo que es para nosotros eso que algunos buscan con ahí cuando hablamos de cultura ¿de qué se nutre? ¿qué la constituye? muy bien no son las personas insisto que son las acciones de las personas para ser más exacto el significado que le atribuimos no que tienen que le atribuimos a esas acciones de las personas no insistiré más sobre una opción de cultura si es una condición la diversidad ¿qué significa entonces que la diferencia es una construcción? pues a ver si se llegará a significarlo estaba por aquí esa diversidad constitutiva o condicional hace necesario para la vida en común de los miembros de ese grupo el desarrollo de formas de organización de eso nosotros hablamos muchas veces de que la cultura al final supone como elemento fundamental la organización de la diversidad la cultura viene a referenciar esa capacidad de un conjunto de individuos de tener algunas estrategias que les permitan comer bueno pues consiste de esa diversidad producir algún tipo de orden organización la organización de la diversidad es justamente una característica inseparable de lo que debemos explicar en cada caso que deseamos atribuir la cultura esa organización bien puede traducirse en la gestión de la diversidad para hablar en una terminología que es más común aquí es donde aparece el término diferención una de las formas de organizar la diversidad gestionarla es estableciendo sistemas de diferenciación entre individuos y grupos al interno de las relaciones es por ello que hablamos de construcción de las diferencias son estrategias que se elaboran al interno de las relaciones entre los individuos como forma de respuesta a la diversidad que constituye constituye en el sentido constitutivo a este conjunto de individuos tiene que no es la única forma de organizar la diversidad pero es verdad que es la más externa luego además veremos que lo que supone la construcción de la diferencia es también procedimental tiene referencialmente diferentes estrategias la más común entre nosotros la nomotética establece principios a través de los cuales las diferencias son previamente construidas categorialmente y los individuos tienen que encajar en esas diferencias previamente construidas quizá las diferencias en términos de género son muy fáciles de entender como categorías previamente construidas las que tienes que encajar pero en mi caso han sido siempre estelares las explicaciones en torno a la noción de raza cuando en el siglo XVIII el INEO estableció las diferentes categorías sociales lo dice bien claro pero Govinote después también lo explicó en el mismo sentido por cierto no olvidemos que son los científicos sociales que más han contribuido a la expansión de la noción de raza parece que es una idea descarriada de las sociedades que han sido perversas y que han querido hacer de esta división una forma torticera de discriminación no, no, no si tiene el éxito que ha tenido ha sido porque las ciencias entre otras las sociales pero no solo contribuyeron de manera estelar durante todo el siglo XIX a decir que era la forma de explicar la diversidad humana así lo decía Líder de la diversidad que yo observo la forma de explicarla de ordenarla de organizarla es construyendo estas categorías que permiten ubicar a los individuos claro la categoría negro obligaba a incorporar aunque no lo conocía todavía a negro africano que se conocía nariz gruesa labios gruesos y pelo sortijado pero también al negro de la India pelo liso nariz fina labio delgado o al negro de pelo sortijado pero color rubio que se encuentra en nuestro labio la diversidad no parecía que pudiera tener esa porosidad como finalmente se descubre las formas que toman algunas de las diferencias de las que estamos hablando son bien conocidas digámoslo de forma muy simplista muy simple muy sencilla podemos establecer diferencias a partir de la morfología física de las personas y construir categorías de macho y hembra y desde ellas justificar las diferentes papeles y desigualdades discriminatorias que unas y otros dicen desempeñar en las relaciones sociales que entre ellos mantienen podemos establecer diferencias según la posibilidad de acceso a los medios de producción y como consecuencia observar que una parte detenta un poder que permite someter a la otra parte a trabajar de manera dependiente los primeros tienen los otros en fin podemos admitir que las diferencias se insertan en los mecanismos de identificación que desplegamos los individuos de un grupo y atribuirles formas que alterizan esas formas de nosotros y por ello someterlos a formas de exclusión a partir de la venta de las exigencias no estoy diciendo nada nuevo y estoy hablando de los constructores de diferencia que son el género la clase y la etnia más tradicionalmente y en determinadas literaturas la clase admito que no son las únicas formas pero han sido tres de los constructores más poderosos que hemos conocido de hecho toda la lógica interseccional que nos viene desde el feminismo intenta aunar esas tres formas constructoras de las diferencias como deberían hacerse que entiendo muy lógicamente de la profesionalidad trabajando conjuntamente no hay diferencias solo de tratar solo de solo de género funciona conjuntamente solo las tratamos como diferenciales en la lógica científica pues bien construida la diferencia solo queda pasar al proceso de generar las desigualdades el proceso es muy sencillo para nuestra desgracia que es jerarquizar las diferencias taxonomizar cuando el INEO produce las categorías raciales lo siguiente que establece es una taxonomía de ellas quiere decir coloca a unas categorías en un plano y a otras en otro plano y hace depender el desarrollo de la ubicación de cada uno muy sencillo es jerarquizar las diferencias produciendo desigualdades y generando escenarios de desigualdades bien basta ya de posiciones argumentativas me ha llevado casi veintitantos minutos y debería haber sido de diez vamos a presentar dos argumentos en torno a como esas diversidades se gestionan en un territorio muy concreto como puede ser de la escuela les voy a presentar discursos del profesorado hablando de la diversidad y luego discursos de la norma hablando de la diversidad del profesorado voy a utilizar por suerte tenemos una base de datos bastante no del todo bien construida pero en proceso de que se construya muy bien con todas las investigaciones desarrolladas desde ahora hasta hoy más atrás 1997 aproximadamente unas 800 cuentas entrevistas y las tenemos organizaditas y bien ordenadas y nos permite a través de las aplicaciones noudis y así recuperar información de manera muy plural le pides sobre la diversidad te dice quién lo dice y cuándo lo decía y cómo lo decía y qué bueno pues entre los profesores se desarrollan tres tipos de argumentos sobre la diversidad los que piensan que la diversidad está representada por la alteridad perdonen que haya hecho el salto tan brutal entre el planteamiento teórico y los datos de campo pero me lo exigio luego si acaso me detengo más a ti los que piensan que la diversidad está representada por la alteridad por los que no son nosotros por los que no son normales aquí estarían las minorías étnicas por ejemplo entre los migrantes y los extranjeros minorizados o dignificados considerados también ellos estos últimos como algún tipo de minoría luego está el discurso que nos habla de la diversidad representada en función de los ritmos de aprendiz de las capacidades aunque en realidad tienen decir resultados escolares y a veces tienen decir resultados predecibles los niños listos y los torpes de un ritmo y de otro ritmo y demás suena hace referencia a las antiguas terminologías de programas de compensación educativa aunque ya no se utiliza mucho porque la retórica educativa y política ha hecho cambiar todos estos términos entraría aquí especialmente el alumnado con necesidades de educación especiales que parece que es una categoría muy fácil de definir y que no hay manera de ponerse de acuerdo simplemente en la Unión Europea de cómo llamar y de quién arreglar a esos recursos diversidad sería aquí disparidad de nivel más a veces la diversidad son todos esto es muy interesante porque como no podía ser de otra manera los profesores los maestros las profesoras las maestras déjenme que les diga no es que sean gente normalmente es que es gente y saben que en el aula tienen una pluralidad de formas del mundo muy grande otra cosa es que sepan explotarlo o que puedan explotarlo y otra cosa más importante es que la escuela esté interesada en promover esas formas de diversidad lo saben claro que lo saben otra cosa es que como funcionarios que son muchas veces el sistema para que eso funcione ellos el lunes se preguntan como solucionar problemas no que significa la diversidad necesitan un cierto equilibrio mental y no restar en estas obsesiones que algo más tenemos a veces la diversidad son todos algunos lo expresan con claridad aunque alguna parte de dicho principio y luego expresan las otras diversidades en fin esta es una forma que categorizar que tengo de los discursos y que voy a hacer mención solo una mención o dos de cada uno de ellos por ejemplo este es el coordinador de formación de la delegación de educación de una provincia andaluza el coordinador de formación dice atención a la diversidad pues se trata fundamental de la diversidad y la eliminación esto lo decía en el 2003 no es necesario prescuente el año de la investigación porque retrasaría un suminamiento pero por ejemplo un director haciendo en directa un director de un centro de una población con una presencia muy importante en extranjera decía pues atención a la diversidad pues verás aquí hay algunos carteles en las aulas pues que te digo yo hay carteles para los servicios de niños y niñas que lo han puesto en árabe es una forma de atender a la diversidad a referencia a las procedencias lingüísticas o las secciones lingüísticas o por ejemplo este director también de otra provincia de un centro de secundario la atención a la diversidad implica no solo a los alumnos estudiantes implica atender a gente con distintos niveles con distintas necesidades entonces yo creo que se están haciendo cosas para intentar mejorar esta atención a la diversidad este le menciono porque es el enlace con los segundos que se dan muchos los que piensan han incorporado a la inmigración como diversidad pero la diversidad original de la primera que hablaban eran los de resultados escudales vamos a estos segundos que son mucho más claros nosotros defendemos la diversidad dice un coordinador de compensación educativa estamos hablando del año 2003 en el sentido amplio de las necesidades educativas especiales necesidades educativas especiales que es la educación especial no son las discapacidades sino los que se han llamado compensadores en otro tiempo la atención a la diversidad dice un director de otra provincia distinta lleva 30 años de experiencia laboral y 9 años como director diversidad pero no desde el punto de vista cultural sino desde el punto de vista del rendimiento académico los alumnos con necesidades de educación social por algún problema psíquico fundamental estos son los de diversidad no tenemos la diversidad dentro de la diversidad dice otro director perdón es el mismo director no es el otro director aumenta mucho como te he dicho cuando empezó la LOS este es muy interesante aquí se notó la diversidad y ha ido además a peor esto de problematizar la diversidad dentro de la diversidad lógicamente porque si teníamos los mejores y ahora tenemos a los mejores los regulares y los malos pues esa diversidad es más difícil de trabajar con ella y más complicada o sea la democratización de los sistemas educativos que supone la cultura diversidad es un problema o sea que hayan todos es un problema hay que haberlo seleccionado correctamente pero pensémoslo es una lógica aplastante para un profesional de la escuela probablemente para un ser humano podríamos decir hoy que perverso no no pero para alguien que está en la escuela que lo que le gusta es trabajar por el avance y el progreso escolar es tener solo aquellos que ya tienen esa disposición esas posibilidades esas perspectivas esto es no sé si la expresión es fácil de tener miel sobre o fuera en fin están también los que mezclan un grupo y otro el migrante es una variante además de la diversidad que hay en cualquier centro pero se puede encontrar diversidad cultural respecto a los valores compartidos o sea que hay chicos que comparten unos valores y chicos que comparten otros y no tienen por qué ser migrantes la diversidad pasa esto es una coordinadora provincial de formaciones una mujer con pocos años de experiencia en el puesto es de tipo académico la diversidad de la que hablamos de capacidades por las distintas dificultades que tenga el alumno pero también tenemos que introducir ahora la diversidad por la llegada de gente de otras estructuras en fin hay inmigrantes en el sitio donde estamos ella continúa diciendo y eso hace que se note la diversidad es más el inspector de educación de una delegación provincial nos dice la inspección tiene un responsable de atención a la diversidad y ese responsable de atención a la diversidad dice que es el responsable del absentismo la inmigración la compensación odia la discapacidad y también de la autorización en fin podría seguirles con ejemplos son bastantes entrevistas esta última es importante es un orientador de un centro educativo tiene 30 años de experiencia y además es un centro educativo que concentra cerca del 60% de población de nacionalidad extranjera entonces aquí ya te habrán comentado hay muchas medidas de atención a la diversidad y hay un aula especial de educación especial hay un aula de educación especial que es una de las formas de la diversidad pero luego también tenemos otra diversidad y que adapta las respuestas educativas a los alumnos independientemente de su nacionalidad que es otra de las formas que tenemos en fin como pueden ver una amplia de opiniones de los profesores en torno a la diversidad es muy grande pero podríamos agruparla está la primera diversidad a la verana en la norma que fue la diversidad vinculada a las diferentes capacidades ahí permitió incorporar a la diversidad fruto de la educación especial que dejó de ser discapacidad para convertirse en procesos de integración ahora ya no es de integración ahora es de inclusión pero se incluyó en ella la diversidad y además de una manera muy a mí me atrajo mucho a pesar de que muchos profesionales que dicen que es muy difícil integrarles y todas estas cosas porque cuando los niños y niñas síndrome Down se incorporaron a la escuela yo me acostumbré a preguntarle a los profesores qué es lo que había cambiado los síndrome Down para que ahora pudieran ir a la escuela y se paraban en un momentito y decían no sé o sea mejor es que ahora no le daban la vuelta al espejo o sea no se ponían en el papel de si es la escuela la que ha cambiado que los síndrome Down siguen siendo el síndrome Down la disomedia del partido no ha cambiado absolutamente nada es la forma que tenemos de mirar la diferencia de construir con qué parte pues costó costó bastante que las normas educativas introdujeran todas estas lógicas el aloche del 90 no menciono anteriores porque no había referencias les hago la única alusión que hay lejanamente a la diversidad y la lo sé es de las referentes en la transformación del sistema educativo en español esos serán los fines que orienta el sistema educativo español de acuerdo con el título preliminar de esta ley y en el alcance y en el alcance de los mínimos la educación puede y debe convertirse en un elemento decisivo para la superación de los estereotipos sociales asimilados a la diferencia no he encontrado ni una sola referencia más si alguien la ha encontrado le agradecería porque no hasta el 2002 no aparece toda una panoplia de referencias a la diversidad la LOCE en el 2002 la propia diversidad de la alumna aconsejaba una cierta variedad de trayectores esto ya empieza a ser asunto importante la diversidad lo que nos debe permitir es que cada niño le coloquemos en un recorrido es muy interesante porque lo que nos están proponiendo es que ahora que vienen todos a la escuela no hagamos que todos tengan que pasar por los mismos lugares a pesar de que todos es los que tienen que estar y todas en el sistema educativo ahí se inició la lógica de las trayectorias y todavía sigue en el PGR algunos responsables públicos los pedagos que lo que hay que hacer es llevarles por caminos distintos pero no en nombre de la diversidad sino en nombre de la normalidad para que los normales puedan seguir siendo normales y aprovechen su paso su estancia su recreo en el sistema educativo es verdad que la LOCE hizo una alusión a la diversidad también en contenidos en los objetivos de la educación secundaria obligatoria dice el artículo 22 conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el patrimonio artístico y cultural conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás que hace será la LOE la ley de ordenación del sistema educativo la ley de ordenación de la educación la que más desarrolle en diferentes argumentos la diversidad resulta pues necesario dice en el preámbulo atender a la diversidad del alumnado y contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa diversidad genera no pierden de vista el término equidad que luego será implementado con el término inclusividad o inclusión que ya desarrolla una ley como la de la del 2013 que es denostada por todo el arco político que no gobierna que es acusada de profundamente conservadora y repita hasta la sociedad la idea de inclusividad que es una de las ideas más progresistas en el ámbito de la educación pero no importa porque como de lo que se trata es decir y de hablar no permite hace alusión a la diversidad en torno a la libertad de centros por cierto hace alusión entonces estamos hablando del 2000 a la diferencia de género es una de las diversidades sobre las que incide más a pesar de que con consecuencias todavía no son muy matadas a la diversidad de ritmos de aprendizaje y termina la atención a la diversidad es una diversidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos es decir se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como medida que corresponde a las necesidades de unos pocos esta es la trampa de la diversidad ahora la explico la 11 la de 2013 la famosa Leybert ¿no? todos los estudiantes poseen talento pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos el reconocimiento de esta diversidad entre alumno y alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectores el talento no se extrañen entonces que diga que hace un sistema capaz de causar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la ampliabilidad claro si la escuela no sirve para conseguir un trabajo ya no lo explicó Willis perdón Paul Willis aprendiendo a trabajar las habilidades cognitivas siendo imprescindible no son suficientes es necesaria de que desde edades tempranas competencias torresales como el pensamiento crítico la gestión de la diversidad en fin esta idea del 2013 es muy interesante porque desaparece toda referencia a la diversidad cultural y las referencias que hay son a la diversidad de talentos y esta es la que hay que promocionar me permiten que vaya avanzando ¿dónde se encuentran todos la trampa? espero que pueda descubrirse con facilidad el enlace el nombre de la diversidad apelando al espíritu del reconocimiento de todas y todos que supone el aludir el mencionar el utilizar la extensión diversidad sigo procediendo con mecanismos clasificadores a partir de sistemas calificadores de las diferencias y distancia entre sujetos y grupos de sujetos construyendo una diferencia que con extraordinaria facilidad es jerarquizada y sobre la que se construye la desigualdad que supone procesos de la disimulación me explico muy rápidamente el proceso de categorización que muchos psicólogos sociales entienden que es la antesada de la estereotipa y después el proceso de prejuicio los prejuicios es una de las machaconas manías del sistema educativo habla de diversidad y el siguiente título no hace sino construir las diferentes categorías que permiten ordenar y clasificar los tipos de sujetos que hay y a cada uno de ellos darle los tipos una investigadora norteamericana estudiando la escuela y la inclusividad que la LOS supuso para el sistema educativo en España pasó una temporada aquí en España y le llamaba mucho la atención como una escuela inclusiva cuando tiene que tratar la diferencia la trata como exclusiva ¿a qué se refería? pues que el modelo de inclusividad sobre el que trabajamos por ese sistema clasificador en el que estamos es si yo tengo un síndrome de Down y necesita un refuerzo en lengua lo más habitual no digo lo único hay muchos profesionales que lo hacen pero lo más habitual es que yo entro a la aula tomo al niño la niña le saco le refuerzo y le devuelvo ya decía ella pero eso no es inclusividad eso es una excepcionalidad eso es tratarle sí el discurso es el de la diversidad pero el tratamiento es el de la reproducción del modelo de la asimilación parecería que nada nuevo pero no es cierto es verdad que los logros siguen siendo los mismos pero los mecanismos no la apelación de procesos de reconocimientos democráticos como puede ser el reconocimiento de la diversidad hace que pueda parecer incuestionable los tradicionales mecanismos de producción de desigualdades de la escuela es decir iguales logros con retóricas distintas lo que da lugar a pensar que la escuela podría no ser la que era recuerden en el comienzo que la diversidad ya no es lo que era en este caso no podemos decir la escuela sigue siendo lo que era y cualquier otra forma de proceder nos debería hacer admitir que entonces no estamos hablando de la escuela muchas gracias aplausos